Desde el pasado viernes 16 de agosto, día en que colectivos feministas y mujeres protestaron en calles de la Ciudad de México por la ola de feminicidios, al menos 21 mujeres han sido asesinadas en 11 estados de la República. El mismo viernes por la noche, una mujer de 62 años fue asesinada a machetazos a manos de su esposo en la comunidad México Nuevo, en Fresnillo, Zacatecas. Ese mismo día, vecinos hallaron el cadáver de Judit Abigail Jiménez, de 28 años de edad, en Amozoc, Puebla. La joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado 9 de agosto. Asimismo, en Tijuana, Baja California, mataron a dos mujeres. El domingo 18 de agosto, en el barrio Casahuates, una mujer embarazada de 30 años de edad fue asesinada por sujetos armados en Taxco, Guerrero. El lunes 19 de agosto, un hombre asesinó a su pareja de 35 años de edad en una vivienda de la colonia Lomas de Independencia, en Guadalajara, Jalisco. Su cuerpo, con varias lesiones, fue hallado recostado en una cama junto al presunto homicida. A dos mujeres más las ultimaron a balazos en el municipio de Zamora, Michoacán. En Huichapan, Hidalgo, las autoridades encontraron el cuerpo de una joven maniatada de pies y manos. En Acapulco, Guerrero, hombres armados secuestraron y asesinaron a una agente de la Policía Investigadora Ministerial y más tarde arrojaron su cuerpo envuelto en toallas en la colonia Emiliano Zapata. En San Luis Potosí encontraron el cuerpo de una mujer con traumatismos en rostro y cabeza en la colonia Las Piedras. Mientras un día antes, otra víctima fue trasladada al hospital con varios golpes y quemaduras que le causaron la muerte. El cuerpo de una joven de 19 años fue hallado en Puerto Escondido. La víctima, quien había sido reportada como desaparecida, tenía huellas de violencia sexual y golpes. En Oaxaca, emboscaron el vehículo en el que viajaba la presidenta municipal de San José Estancia Grande, Carmela Parral Santos y un jefe policíaco y los asesinaron en el municipio de Villa Tututepec. En la misma entidad, otra mujer de 32 años fue asesinada en el municipio de Juchitán de Zaragoza. Su asesinato se investiga como disputa entre bandas dedicadas al narcomenudeo. Los cadáveres de dos mujeres semidesnudas y con huellas de tortura fueron encontrados en la cajuela de un auto en la costera Miguel Alemán de Acapulco. En el Estado de México, una mujer fue ejecutada en una fonda de comida en Cuautitlán, Iscali, por un grupo armado. El pasado lunes, policías municipales de los Reyes La Paz en el Estado de México mataron a una mujer de 21 años de edad a balazos frente a sus dos hijos en la colonia Lomas de San Sebastián. El martes 20 de agosto fue encontrado el cuerpo de Laura Cristina, una mujer colombiana de 31 años de edad al interior de su departamento en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. El cuerpo de la joven, quien era escort, presentaba golpes y heridas en el cuerpo. En la comunidad de Nachij, en Chiapas, una niña de 12 años de edad desapareció el pasado viernes y su cuerpo fue hallado tres días después, desnudo en unos matorrales con signos de abuso sexual y violencia. Esta lista seguirá aumentando con el paso de los días, ya que el problema de violencia de género, lejos de contenerse, se ha replicado por todo el país. Además de las muertes de mujeres, deben sumársele la cantidad de mujeres desaparecidas, las que han sido víctimas de secuestro, violación, asalto y las que diariamente sufren violencia familiar y que hasta el momento ningún gobierno ha logrado erradicar. Reportó para Canal 6, Denis Mondragón.